Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal favorito, gracias por aparecer en mi vida. Antes de empezar quiero mandar saludos a Susana Barba, Alma Valdés, Yolanda Burgos, Glorita Coronada y Diego Cervantes, quienes son nuestros más fieles seguidores y fanáticos de nuestras mejores historias. Ahora sí, empecemos. Una perritró tranquilamente, encontró rápidamente un sofá, se acurrucó y se fue a dormir. Pasó un rato antes de que alguien se diera cuenta de que ella estaba allí y de lo mucho que necesitaba ayuda pues su cuerpo estaba cubierto de llagas y muchas heridas visibles. Mientras todos estaban en sus quehaceres cotidianos en Human Society International, la India, cuando de pronto un perro callejero muy enfermo pasó por la oficina y por alguna razón pensó que parecía un lugar seguro para entrar y dormir un rato la siesta. No nos habíamos dado cuenta de ella sino por el hedor que transpiraba por todo el ambiente, dijo Alan Parna Senguta, subdirectora de HSI India, a Dadodo. Su afección de la piel era grave, tenía sarna y las orejas sangraban mucho. Cuando las personas en la oficina finalmente notaron al pobre perrito, más tarde, llamado Ada, se apresuraron a buscarle algo de comida y un poco de agua pues se veía muy deshidratada y cansada. Pero todo el movimiento de las personas allí adentro y la conmoción la terminaron asustando. Ella rápidamente se escapó como mecanismo de defensa. Todos estaban muy molestos y decepcionados por no haber podido ayudarla. Pero al día siguiente y a la misma hora ella regresó y esta vez los empleados estaban ya esperándola preparados. Tan pronto como la vieron acurrucada y durmiendo en el sofá, cerraron la puerta principal para que no pudiera huir de nuevo como lo había hecho en el día anterior. Inmediatamente le consiguieron algo de comida y agua necesaria y se prepararon para llevarla al veterinario para que le hiciera una pequeña revisión. Su sarna era increíblemente grave y parecía que había estado sufriendo durante varios meses. Estaba sufriendo mucho, casi no tenía pelaje en su cuerpo. Solo un pequeño mechón poseía alrededor de su cuello. Aunque estaba muy asustada, obviamente sabía que necesitaba ayuda y de alguna manera había sentido que dentro de la oficina habían personas que podrían ayudarla. Había llegado al lugar correcto. Cuando fui a buscarla para llevarla al médico, su piel se estaba pelando, dijo Sengupta. Pero ella era y es un ángel de Dios. No hubo quejas ni estrés. Supongo que el destino la llevó al lugar más indicado y ella lo sabía. Fue llevada al veterinario y recibió tratamiento para su sarna inmediatamente. Además de la horrenda condición de su piel, afortunadamente ella no tuvo ningún otro problema y por lo demás gozaba de buena salud. Probablemente había estado sufriendo durante un par de meses y nadie la quería por su aspecto, dijo Sengupta. A pesar de su condición y todo el dolor que sentía, dejó que todos en el refugio la trataran y cuidaran de ella y nunca se quejó ni se resistió ni siquiera un poco. Esta canina parecía tan agradecida de haber encontrado finalmente personas que estaban dispuestas a darle amor, además de la atención que ella estaba buscando. Pues era la ocasión de tener una nueva oportunidad de seguir viviendo. Le tomó seis largos meses recuperarse por completo, aunque apenas a los tres meses de estar en el refugio ya tenía una familia interesada en adoptarla, pues ella tiene un ángel que llama la atención. Pero sus rescatadores querían esperar hasta que estuviera completamente curada y lo más importante que no fuera a recaer nuevamente. Ada era tan dulce y amorosa desde el principio, por lo que todos en el refugio sabían que sería igualmente maravillosa con quien la adoptara. Ada hoy está feliz en su nuevo hogar y tiene un montón de espacio para correr, jugar y gente para abrazar cuando ella quiera. Y estas personas que hicieron lo posible que se recuperara están muy contentas y saben que obraron para bien porque esta perrita es una criatura de Dios. ¿Y ustedes mis queridos amigos suscriptores están dispuestos a tender la mano amiga a estas mascotas de la calle? Lo que sí sabemos es que Dios les bendecirá por estos actos de buena fe y sentirán una sensación de alivio por rescatar una vida que tanto lo necesita. Háganlo porque no cuesta casi nada curarlos y darles un poco de comida así como los cuidados necesarios. Espero que esta historia te haya hecho reflexionar. Mi nombre es Carlos Mateo y este es tu canal favorito. Gracias por aparecer en mi vida. Hasta la próxima. Pasará el tiempo y seguiré pensando en tus ojos, tu sonrisa, como yo te conocí. Por eso nena gracias, gracias siempre gracias, gracias por aparecer en mi vida. Gracias por ver el video.